¡Correcto! ¡Estudió papá! ¡Estudió papá! ¡Respira el más chiquito! ¿Qué tenés? ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mirá el machete! ¡Y a ver eso! ¡No! 3.487 preguntas ¡No te la... ¿Eh? 3.487 preguntas ¡No! ¡Mirá lo que estudió que se lo lleve! ¡No! ¡No! ¡Lo preparado! Igual te pregunta la 3.489 siempre Pero escuchame, no, dejámelo de recuerdo ¡Tenés! ¡Lo te lo regalo! ¿En serio? ¡Eh! ¡Llevalo! ¡No! Que es para mí, vos sabés que cuando nosotros pensamos... Para tus hijos Es que cuando pensamos programas, esto... Te juro que es un recuerdo total para mí si me lo dejás ¡Tenelo! ¡Tenelo! ¡Tenelo por favor! Y después si me lo querés dejar, me lo dejas No, pues estoy esperando a ver cómo le va Porque encima le dejé los papeles